Me gustó la imagen porque la foto completa son los tres soldados que parecen los tres mosqueteros. Así me los quise imaginar románticamente. Vamos pasándole unas imágenes. Esta es una de las famosas pepas con que nos tiraban todas las noches los barcos ingleses. ¿Qué era una pepa? Una pepa es un proyectil de cañón que al principio los ingleses llegaron de día, el primero de mayo llegaron de día, pero como nuestra aviación les pegó una paliza, empezaron a atacar con los buques solamente de noche. Cañoneaban toda la noche entera con estas pepas. El ruido era infernal y esto caía en nuestras posiciones. Así es. Pasame otra foto más, por favor. ¿Esto? Esto es el primero de mayo, donde se incendia el hangar aeronaval. Acá está justamente Bob Bencripa, que conoce muy bien el hangar. A ver, pero describime, porque esta es una foto, a ver ustedes, yo voy a tratar de meterme con ustedes en sus casas. A ver si podemos meternos en esta foto, si podemos entrar con la cámara a la foto, me harían un favor, porque allí no podemos ver los detalles. Si puedo entrar con la cámara, podemos chupar el plano, les agradecería. A ver, describile a la gente, ahí estamos, perfecto. Perfecto, este estudio es maravilloso y esto es lo que nos da esta pantalla. Describime algunos detalles de esta foto. Anda al detalle pequeño, Nico. Este es el aeropuerto. Este es el aeropuerto. El aeropuerto, la base aérea Malvinas, como fue rebautizada cuando tomamos las islas. Ahí está el hangar aeronaval, que había muchos barriles de combustible que después del ataque seguían explotando. Perdóname, atrás está la pista que se ve. Así es. Esa era la pista. ¿Esto es el aeropuerto? Esto es el aeropuerto. De acá salían nuestros aviones. Lo que pasa es que vos lo que ves acá es el efecto de las bombas. Pará, ¿de acá salían nuestros aviones a bombardear? No, 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 solamente los Pucará y los Yarmaki. De acá, en un Armaki. Pero era una pista demasiado corta para que pudieran salir los cazabombarderos. Porque nuestros generales y almirantes no se preocuparon en alargar la pista. Nunca pensaron en que iba a haber una guerra. ¿Y por qué estaba todo este barro acá? ¿Por las bombas de ellos? El impacto de las bombas. Las bombas de 500 kilos levantaban una montaña de tierra que inclusive llegó a tapar la pista. Dame una foto más de las que estamos compartiendo. Este es un pozo de zorro. Este es un pozo de zorro. A ver, explícame, mostrame los detalles. Hay una salvación que se la tapa para proteger al que está adentro y que en el fondo está anegada, que tiene agua. Muchos soldados se las ingeniaban, por supuesto, para poner planchuelas que los separaran del agua que estaba debajo. ¿Cuánto podían estar en este pozo de zorro? Bueno, estaban prácticamente todo el día, mientras que no tuvieran actividades como buscar comida, como hacer guardia, como hacer distinto tipo de actividades. Ahora, vos estabas en un pozo de zorro y podías tener contacto directo con los ingleses o acá caían bombas. No, ahí, esos pozos de zorro eran bombardeados de día por la aviación y de noche por los barcos. Y después, cuando ya los ingleses se acercan, por la artillería de campaña. Seguimos, a ver, tenemos cuatro fotos más. Esta foto... Estos son soldados de la Fuerza Aérea que, fíjate, lucen todos un rosario, casi todos ellos. Nuestros combatientes se reencontraron con Dios, así hayan sido ateos. Yo he encontrado soldados que me decían, yo era ateo, pero en Malvinas me volví creyente. Después volví a perder la fe. Porque no se puede estar en una guerra sin aferrarte a lo único que te puede dar esperanza de sobrevivir. Dame unas fotos más, a ver. Esta es la verdadera foto. Los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. ¿A estos pibes qué edad? ¿22, 21, 22 años? 18, 19 años. 18, 19 años. Pero ojo que los ingleses tenían soldados de 17 años y hasta uno de 16. Anda. Pero por supuesto, en el combate de Montelongdon murieron dos soldados de 17 años de los ingleses. Y en el bombardeo a la fragata Arden, condecoraron a un marino de 17 años porque salvó de morir quemado a un camarada. O sea, esto es una gran mentira. O sea, esto es una gran mentira de que mandamos chicos a la guerra victimizándolos con esa expresión. Eran jóvenes, sí, pero pelearon como hombres. Y además, en todas las guerras de la historia de la humanidad pelean los de 18 y mucho menos. Es una manera de victimizarlos, de estigmatizarlos, decirle que fueron chicos. Fueron hombres y nos dejaron muy bien parados. Dame la foto más. Este es el padre Natalio Astolfo, rodeado de dos comandos. El padre Natalio Astolfo había pasado 35 años de apostolado en la Patagonia. Como ves, era bastante viejito ya y sin embargo, se pegó con una cinta adhesiva a la cruz en el uniforme y se vino a Malvinas. Era un hombre tremendamente simpático que acompañaba a los soldados, les daba... Se hizo la cruz con tela adhesiva en el... Ahí podés ver cómo está cortada en forma irregular la cruz. ¿Y él se vino a la guerra? Él se vino a la guerra. Ya cercano a los 70 años de edad. Dame la última foto, si es que la tenemos aquí. ¿Esto? Esta es la base aérea militar Malvinas, después del bombardeo. El que está en la foto es el Pato Farré, un fotógrafo de la agencia Telam. ¿Hay una foto más? No. Nico, yo me voy a charlar en unos minutos con ellos, con estos héroes. Tu libro es un anecdotario constante y de historias maravillosas. ¿Qué historia querés contarle? Acá hay un capítulo que es el 13, El mar vomita fuego. ¿Por qué se llama así este capítulo? Bueno, porque los buques ingleses todas las noches nos bombardeaban. Todas las santas noches. Inclusive, se sentía el impacto muy fuerte. Yo cuento una anécdota risueña ahí. En la hostería donde nosotros estamos viviendo, había un mayor retirado que vino a ser de buzo táctico, voluntario. Y el cañoneo parecía tan cercano que él venía y nos golpeaba la puerta y nos decía, vamos al sótano, vamos al sótano. Y con el frío que teníamos y el cansancio, no, mayor, déjese de jorbar, no vamos nada al sótano. Pero si vos me dejás contar una historia, te cuento una que realmente creo que sintetiza lo que es el heroísmo. Lo que tenemos que contarle a la gente para cambiar este país. Para inocularle ese amor a la patria, esos ideales, esos valores eternos que tuvieron nuestros combatientes. Cuando hunden al Belgrano, nadie sabía dónde estaban los sobrevivientes y cuántos había y si había. Entonces, teníamos unos aviones viejísimos, se llamaban Neptune, antisubmarinos y de exploración. Tan viejos eran que durante la misma guerra de Malvinas los dieron de baja. Pero en ese momento, cuando hundieron al Belgrano, mandan a los Neptune a buscar a la gente. Y era vital encontrarlos rápido porque se morían de frío, se morían de las heridas, se morían de inanición, de cualquier cosa. Y hay un punto de no retorno en el mar que se llama estar de lotería. O sea, llegás a un punto que si no te volvés, lo más probable es que te caigas al agua. Entonces el capitán Pérez Roca y sus nueve tripulantes conferencian, ¿qué hacemos? Y los diez dicen, seguimos buscando. Y en ese tramo extra encuentran las primeras balsas. Porque si se hubieran vuelto al continente una noche más en el océano, ¿cuántos más se hubieran muerto? Ya en la etapa de lotería que se les llamaba. En la etapa de lotería le salvan la vida a 770 hombres y rescatan 23 cuerpos. Eso es lo que tiene que conocer la sociedad argentina. Porque lo que necesitamos, Alejandro, para cambiar a nuestro país para mejor, es transmitir estos valores eternos. ¿Qué son? El amor, la misericordia, la bondad, la valentía. Y vos no se la podés transmitir a la gente diciendo, sean buenos, sean valientes, sean misericordiosos. La única manera es con los portadores de esos valores, que son los héroes. Los héroes no solo son los portadores de esos valores eternos, sino que son los transmisores. Solo ellos los pueden transmitir. Con el ejemplo. Yo puedo estar diciéndole a los jóvenes, hagan esto, hagan lo otro. El resultado, vos lo sabés muy bien, va a ser el contrario. Le van a tomar alergia. Pero cuando se transmite el ejemplo heroico, de generación en generación, de corazón a corazón, marcando lo que hicieron los héroes, es cuando podemos cambiar a nuestro país. Justamente yo estoy de acuerdo con vos y la idea en este tipo de programas. A mí me sorprende que estos muchachos, estos hombres, no estén durante todo el año dando ese ejemplo. Una nación se construye desde el acto heroico de sus representantes en la heroicidad. Todo país que se precede tal tiene un héroe o tiene héroes. Y nosotros tenemos estos héroes. Me parece que estos chicos, tenés razón vos. O sea, es mostrar el acto heroico, el acto valiente. Nico, yo me voy a charlar con ellos tres. Son tres historias increíbles. Tres historias. La de Baruso, la de Martiniano Duarte y la de Owen Kripa, que están aquí. Como tantas otras. Les pido que se queden, como sé que están en gran número en este día tan especial. Y te agradezco enormemente, Nicolás. Enormemente. Yo siento que este programa ha hecho justicia con vos. Sos un buen tipo y en algún punto me parece que te has igualado heroicamente con los muchachos allá. Fuiste a mostrar cómo era la guerra. Te agradezco. Y te fumaste, te comiste una operación de la cual ya la gente sabe que era burda, que era falaz, saben lo que sos. Y creo que, gracias a Dios, has sido reconocido a tiempo. Porque hay muchos que se van de este mundo y no son reconocidos. Y vos por la gente has sido reconocido a tiempo. Yo lo digo públicamente. Yo te considero buena gente. Gracias, Alejandro. Te agradezco infinitamente. Gracias, Nico. Gracias a vos. Después de charlar con Nicolás Casanceu, vamos a presentar a estas tres historias. Quédense y seguimos charlando en esta noche increíble. Este libro, si lo quieren comprar, es el de Nicolás. Lo muestro a cámara 3, en realidad al medio, a Sangre y Fuego, de Nicolás Casanceu. Empezamos a revisar, a repasar, tres de las miles de historias heroicas en Malvinas.